Las Águilas del América se fueron de la liguilla de la apertura 2017 con una marca negativa la cual nunca se había visto en la historia azul crema en las liguillas de los torneos cortos, ya que quedaron eliminados sin anotar un solo gol. El conjunto de Coapa se metió a la fiesta grande del fútbol mexicano en tercer lugar, sin embargo no pudo marcar en ninguno de los partidos que disputó, ya que en cuartos de final avanzó sobre Cruz Azul empatando los dos partidos sin goles, mientras que en la etapa de semifinales fue humillado por Tigres 4-0 en el global. Durante las 29 liguillas disputadas por los azul cremas, en ninguna habían quedado con una ausencia de gol tan contundente, ya que en ocasiones a pesar de que se fueron eliminados en la fase de cuartos de final o repechaje, metieron por lo menos un gol. A lo largo de la apertura 2017 las Águilas metieron 23 tantos y recibieron 22, terminando la fase regular con diferencia de uno, siendo el gol de Guido Pizarro en la jornada 17 frente a Santos Laguna, el último tanto marcado por los de Coapa. ¡Gracias! ¡Gracias!